Hola, les voy a mostrar cómo colocar música de fondo en Blogger. Es algo muy fácil de hacer. Lo primero es dirigirse a la página principal de charlons.com. Una vez aquí, buscan en el menú de la derecha la parte que dice Consejos Blogger. Hacen clic sobre este botón. Luego buscan el enlace que dice Música de fondo en Blogger, archivo de audio MP3. Y aquí en la entrada ya van a encontrar la información explicada de una forma muy detallada. Lo que vamos a hacer en realidad es colocar el código de un reproductor sin medidas de ancho y de alto. Eso es lo que lo hace invisible y da la apariencia o el efecto de que hay música de fondo. Pero lo que en realidad pasa es que no se visualiza el reproductor. Para hacerlo en la página principal lo hacemos a través de un gadget HTML. Y a este gadget, desde la plantilla, debemos agregarle un código condicional para que ese archivo de audio se reproduzca únicamente en la página principal. En una entrada, en específico, ingresan a su entrada y al final de ella agregan un inserta salto de línea. Luego pasan a modo HTML y ahí pegan el código al reproductor. Es muy importante el inserta salto de línea para evitar que ese archivo de audio se reproduzca en toda la página. Para obtener la URL de un archivo de audio MP3, pueden hacer clic sobre este enlace que dice Video Tutorial, donde les explico cómo hacerlo a través del programa gratuito DrugsBots, o pueden hacerlo a través de la página Kiwi6.com. Más adelante les muestro cómo se hace a través de esta página. Esto también se puede hacer con una estación de radio. Ustedes obtienen la dirección IP de esa estación de radio y la agregan al código y tendrían la estación de radio como fondo en sus páginas o en una entrada determinada. Esto también se los muestro más adelante. Bueno, entonces primero, música de fondo solo para la página principal. Se dirigen a su página de Blogger. Hacen clic sobre Diseño. Hacen clic sobre Añadir un gadget. Que sea HTML, Javascript. Es muy importante que le asignen un título para poderlo ubicar luego fácilmente en la plantilla. Entonces en este caso le voy a colocar, por ejemplo, Tierra. Copian el código de la entrada. Aquí solo deben reemplazar lo que está en verde, la URL del archivo de audio MP3. Pega en el código. En este caso, para el primer ejemplo voy a usar un enlace de DropBots. Copiar. Y reemplazo la parte que dice URL de tu archivo MP3. Recuerden, por favor, tener cuidado de no quitar alguna comilla. Clic sobre Guardar. Clic sobre Guardar Disposición. Hacen clic sobre Plantilla. En este momento, como aquí hay una vista previa, podrían ustedes empezar a escuchar el archivo de audio. Entonces, mientras en esta parte pueden bajar el volumen. Bueno, aquí hacen clic sobre Edición de HTML. Clic sobre Continuar. Recuerden, por favor, sacar el respaldo de sus plantillas. En dado caso de que se presente algún inconveniente o error, lo puedan corregir fácilmente. Luego habilitan expandir plantillas de artilugios. Y ayudándose del buscador de los navegadores, recuerden que salen presionando la tecla Control más F. Escriben el título de su gadget. En este caso es Tierra. Automáticamente el buscador lo ubica. Y la forma de colocar el código condicional. Aquí les dejo un ejemplo. Les voy a explicar. El condicional de apertura, lo copian. Iría. Digamos, este es el código del gadget. Aquí está el título Tierra. Y ustedes bajan y encuentran un primer condicional que dice BIF con Data Title. ¿Correcto? Sobre ese primer condicional, que es el condicional del título, ubicaríamos nuestro condicional. Código condicional. O también, si lo quieren hacer de pronto más fácil. Y si es solo para un gadget HTML. Ustedes aquí encuentran con un signo de admiración. Only Displayed Title. Entonces, debajo de esto, iría nuestro código condicional. Pero lo más común es que lo ubiquen sobre el código condicional del gadget para el título. BIF con Data Title. ¿Correcto? Sobre esa parte, pegan su código condicional de apertura. Entonces, aquí está. El código condicional del título del gadget de apertura. El código condicional de cierre. Después sigue un DIF Class de apertura. Que sería en sí nuestro gadget. Y el DIF Class, el DIF de cierre. La etiqueta DIF de cierre. Después de esta etiqueta, colocaríamos nuestro condicional de cierre. Entonces, van a la entrada. Lo copian. Y lo pegan. Eso sería todo. Recuerden que les dejo una imagen. Para que puedan corroborar la ubicación del código condicional. Clic sobre Guardar plantilla. Cerrar. Aquí voy a hacer clic sobre Visión General. Para que no se reproduzca el archivo. Y ahora, si recargo mi página. O digamos, aquí voy a ir directamente a una entrada. No voy a escuchar el archivo. Bueno, aquí, perdón que está sonando. Voy a recargar la página. Listo. Estaba sonando por lo que había ingresado a la plantilla. Y en la parte de plantilla hay una vista previa del blog. Bueno. Aquí ya entré. Voy a ingresar. Aquí ya entré a esta entrada. Y, como se pueden dar cuenta, no se reproduce el archivo. Voy a ingresar a otra. No se reproduce tampoco el archivo porque está el código condicional para que lo haga únicamente en la página principal. Entonces les voy a mostrar. Voy a la página principal. Y aquí sí va a comenzar a reproducirse el archivo de audio. Como música de fondo. Ustedes van a notar que no se va a visualizar ningún reproductor en la parte donde coloqué el gadget. Únicamente está el título. Se me olvidó mencionarles que el título es únicamente para ubicar el gadget en la plantilla. Y después de que ya hicimos el procedimiento, pueden borrar el título. No hay ningún problema. Voy a eliminar el gadget para que luego con el otro ejemplo no suenen estar escuchando canciones al mismo tiempo. ¿Listo? Guardar disposición. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacerlo en una entrada. Entonces, por ejemplo, aquí hago clic sobre una entrada. En modo redactar, se ubican al final. Agregan inserta salto de línea. Aquí se visualiza así. Pasan a modo HTML. Y como ya saben que está al final. Es este código que sale acá con la palabra more. Ese es el inserta salto de línea. ¿Correcto? De pronto me faltó agregarlo en la entrada. Entonces, después de que realice el video tutorial, lo agrego. Entonces, debajo de este more vamos a colocar nuestro código. Se dirigen a la entrada. Copian el código. Lo pegan. Y hacen clic sobre actualizar. De todas maneras, quiero confirmar si en redactar comienza a reproducirse el archivo. ¿No? Listo. Hacen clic sobre actualizar. Y digamos acá. Si hacen clic sobre la página principal. No se va a reproducir el archivo. Porque lo agregamos después del inserta salto de línea. Si voy a otra entrada. Igualmente. No se va a reproducir. Pero si paso. A la página en la que lo coloqué. Sí se va a empezar a reproducir el archivo. Ah, perdón. ¿Saben qué pasa? Que no agregue la URL. Entonces, es aquí en. Enseñanza de aquí de los niños. HTML. Entonces, aprovecho y les muestro. Cómo se hace a través de la página Kiwi6. Ustedes abren una cuenta. Luego, aquí en la parte de la izquierda que dice Artist Tools. Hacen clic sobre la palabra que dice Upload. Luego, hacen clic sobre el botón que dice Browse. Seleccionan su archivo de audio MP3. Hacen clic sobre el botón Start Upload. Comenzar la subida del archivo. Y luego, si pegan esa URL. Ya en el código que están colocando en la entrada. Bueno, aprovecho y mientras tanto les voy mostrando. La parte de la estación de radio. Entonces, al final de la entrada. Hacen clic sobre este enlace que dice Mundochat.com. Aquí. En la parte de abajo. Donde dice Seleccionan un género. Hacen clic sobre el género que ustedes. Quieran colocar. Y aquí ya hay muchas estaciones de radio. Pueden hacer clic sobre la parte que dice Escuchar. Y la irían escuchando. Y para obtener la IP. Hacen clic sobre el botón que dice Obtener IP. Aquí ya tienen las direcciones IP. ¿Correcto? Aquí ya va a terminar de subir el archivo. ¿Listo? Luego de que se ha terminado de subir el archivo. Hacen clic sobre el enlace que aparece a la derecha. Aquí ya pueden escucharlo. O lo que nos interesa es obtener la URL. Entonces, si no está abritado el botón de Share. Hacen clic sobre él. Para que aparezca Direct Hotlink. Y hacen clic sobre esto y copian ese enlace. Esa es la URL de nuestro archivo. Ahora sí me dirijo a la página de la entrada. Y en la parte que dice URL de tu archivo MP3. Copio el enlace de la canción. Pegar. Y clic sobre Actualizar. ¿Listo? Ahora sí cuando me dirija a la entrada. Voy a escuchar el archivo audio. Digamos entonces aquí. Voy a ir primero a otra entrada. Para que se den cuenta que no se escucha. A la página principal. Tampoco. Pero cuando ya voy a la entrada. En la que coloqué la música de fondo. Sí se va a empezar a escuchar. ¿Correcto? Si paso a la página principal. Deja de sonar el archivo. Bueno, entonces ahora. Con el mismo reproductor. Les voy a mostrar. Lo de la estación de radio. Entonces, por ejemplo aquí. Copio la dirección IP. Les recomiendo esta que sale con los números. La verdad no he usado estas de string. Pero voy a aprovechar y ensayamos una vez. A ver si funciona igual. Entonces, entradas. Me dijo a la entrada. Y reemplazo la URL que tenía antes. Por la IP de la estación de radio. Actualizar. Me dirijo a la entrada. Este de pronto sí se demoraría un poco en empezar la conexión. Y perfecto. Entonces pueden copiar. Pueden copiar cualquiera de las dos direcciones. La que dice string o los números. Bueno, como se pueden dar cuenta, es muy fácil. No solo se le puede dar el uso de colocar música de fondo. También podrían innovar de pronto un archivo de voz explicando algo, algún tema. Describiendo alguna parte de la página o ya aprendería a ustedes. Se les puede dar varios usos. Bueno, lo importante es que se dieron cuenta que es muy fácil. Que en la página principal se debe agregar un condicional desde la plantilla. Y que para la entrada se debe colocar después de un inserta, salto de línea, agregar el código en modo HTML. Bueno, eso sería todo. Les recuerdo que pueden visitar la página principal de charleons.com. Desde aquí pueden acceder al canal de YouTube. Donde se pueden suscribir y ser los primeros en ver los video tutoriales. Igualmente pueden acceder a la página de charleons.com en Facebook. Pueden colocar me gusta, ver todo el contenido que publico. También pueden seguir a charleons.com a través de sus cuentas de Twitter. Aquí ya publico contenido más variado. Cualquier duda, comentario y sugerencia me pueden dejar un mensaje y con mucho gusto les responderé. Gracias.